Es uno de los clásicos que tiene simplemente corrientes. Vamos hacia la planta alta y empieza el segmento de decoración. El acero inoxidable es un material noble, no sólo por la resistencia a la corrosión, una de sus principales propiedades, sino también porque es higiénico, soporta temperaturas elevadas, además de poseer un valor de largo plazo. Si a esto le agregamos que es reciclable y muy amigo del medio ambiente, a no dudar, los utensilios domésticos y de cocina elaborados con esta aleación son los mejores compañeros a la hora de preparar y servir alimentos. Con el sello de BIMA se ofrecen artículos para basar y gastronomía con el común denominador de la creatividad a través de 35 años de experiencia. Hay varias líneas disponibles que incluyen bandejas y fuentes rectangulares, redondas y ovales, baldes para champán, hieleras y cocteleras, la línea Leather ofrece asas de cuero que le dan una impronta muy particular. Pero si de acero inoxidable se trata, tramontina es palabra mayor a la hora de optar por calidad y buen precio. Fuentes con tapas de vidrio templado que se lucen en la mesa, otras que presentan prácticas y elegantes bases y así por sólo nombrar algunos diseños que usted está visualizando. Los cubiertos merecen una consideración especial, los que llevan el sello de gamusa se presentan en cajas muy sobrias, generalmente para 12 personas, en juegos de alrededor de 100 piezas. Tramontina ofrece variedad, pero el rasgo distintivo es la hoja de acero inoxidable de los cuchillos, sometida a un tratamiento térmico que ofrece un excelente rendimiento de corte y durabilidad, además de facilidad a la hora de afilar. Los mangos, siempre anatómicos, brindan garantía de seguridad para la manipulación y pueden ser de propileno con caucho, de madera y también sometidos a un tratamiento especial de poligood. En imágenes, una muestra de las diferentes opciones y usos que puede encontrar en la planta alta de Hiperwally.